la ceremonia. En Scrum no se les llama reuniones, se les llama ceremonias. Y ahí es donde existe la planificación. El objetivo de la ceremonia, y aquí es que el dueño del producto pueda presentar al equipo las historias de usuario prioritario. Entonces, nosotros ya empezamos a desarrollar todas las historias de usuario, ¿estamos de acuerdo? Y en teoría, identificaron cuáles son las que tienen mayor prioridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en su reunión, que van a tener, son las primeras que se van a empezar a contemplar. Entonces, el equipo comprenda el alcance de las mismas mediante preguntas, porque en esta reunión, que es la de planificación, se trata sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Una vez definido el alcance del sprint, es cuando el equipo divide cada historia de usuario en las tareas, las cuales serán necesarias para desarrollar la funcionalidad. Estas tareas tendrán el esfuerzo de desarrollo estimado en horas. Y ahí es donde se puede utilizar el planning poker, que es lo que nosotros ya empezamos a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo en este momento, ahora sí, vuelvo a entrar, carga, vamos al equipo 1, porque es el que tengo luego, luego, archivo, scroll, luego me voy al día hace 8 horas, y ya debe estar completo, ya todo terminadito, ¿no? Obvio, todo es importante. ¿Qué hay que tener para hoy? Todo. A mí me cuadra. Y aquí está, ¿no? Un poquito más. Ahí se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué vamos a valer? ¿No? Dice, número de historia, la 2, como usuario puedo almacenar tarjetas de crédito de la base de datos para mantener mis datos a salvo. Es raro. ¿Aquí están mis datos a salvo? El señor Maitico, ¿el señor Maitico, lo tiene? No lo sé. Criterio puede verificar que el tipo de datos ingresados sea correcto. ¿Cuadrada? Cuando reciben mover las tarjetas, pero no está en el fin. Ahí está. Nada más le das aquí en... Ah, sí, 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 sí. Pero después la de esto es... No sé en qué punto es el problema que se puede almacenar la tarjeta. ¿Cuadrada? El sistema puede conectar a la base de datos. Sí. El sistema puede verificar que el tipo de datos ingresados sea correcto. La base de datos recupera los elementos del formulario. El sistema almacena el elemento de la base de datos. ¿Esto está bien descrito? Falta especificar. Falta especificar el tipo de datos. ¿Por qué ya no lo vemos? Porque ya estamos familiarizados con el proyecto y es por eso que ya no lo vemos tan necesario. Así que ahí es donde ocurre uno de los principales errores al momento de empezar a documentar las metodologías ágiles. Lo hacemos para nosotros. Más no, lo hacemos para... todos. Y eso es en serio. Cuando ustedes lleguen a un trabajo, algunos de los trabajos que utilizan Scrum, esto no está bien especificado. ¿Y eso qué origina? Confusión. Confusión y bloqueo. ¿Qué es lo que le pasa al programador? Tiene que hablar con el líder del proyecto y decirle, oye, esto es que aquí no entiendo qué hacer. Y el líder del proyecto le tiene que explicar detalladamente. Entonces, que perdimos tiempo. ¿Sí? Entonces es por eso que se contrataron a otras personas que se encargan de eso. ¿De qué se monta? De darle la guía. Ah, que son los coaches. Que son los coaches. Exactamente. O sea, al final, de todas maneras, nunca se arregla esto, pero ya tenemos quien nos ayuda. ¿Sí? Qué buena práctica. Y es en serio. ¿Por qué es en serio? Esto que me están presentando, ya es un historio de usuario, pero no está completa, no está validada. Y hay otros trabajos, donde sí te dicen, mientras esto no esté completo, tú no me puedes programar nada. ¿Por qué? Porque esto, ahora tiene que pasar por un sistema de validación. ¿Sí? Entonces, en la reunión diaria, volvemos a lo mismo, y aquí lo dice, son conversaciones. Es así de, hola, buenos días, ¿cómo vamos? Y acabamos. Así es, sí, así son. Por eso están todos los memes. El perico aprendió a decir, ¿cómo vas? Y ya lo hicimos, ¿cómo vas? ¿Por qué? Porque no debe durar más de 15 minutos. ¿Y qué es lo que hace? El club master da comienzo, les dice a cada miembro, ¿cómo va? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos? Y cada miembro dice, estoy haciendo tal módulo, estoy en tal operación, estoy haciendo tal función, y si tienen algún problema, dicen, estoy teniendo un bloqueo de esto, y me voy a contactar con la persona perenganista de tal. Entonces, ¿qué es lo que hace el club master? Si no se te resuelve, me lo comunicas, para agilizarlo. O sea, canaliza a cada persona. Canaliza a cada persona. Exactamente. Y aquí lo dice, lo que hará en la fecha actual, pero sobre todo conocer cuáles son los impedimentos que estén surgiendo a fin de resolverlo. Por ejemplo, tenemos una reunión porque teníamos que hacer una función que se encargue de sacar los días restantes de una función que obtiene de base de edad. Y estamos teniendo un bloqueo porque no está programada la función. ¿Quién es el encargado? Ah, pues es Juanito. ¿Juanito dónde está? No, Juanito ya lo cambiaron de proyecto. Entonces, ¿quién lo puede realizar? Ah, pues lo va a tener que realizar el señor. Hola, señor. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Ahorita inventa. Tres días, ok. En tres días ya va a quedar la función. A partir de esos tres días vamos con un plan B. El plan B es empezar a realizar esta función, esta función y esta función que no dependen de el cálculo de la fecha. ¿Qué es lo que se busca en la reunión diaria? Ver el avance, ver los impedimentos y tratar de solucionarlo. Si es algo que requiere más de cinco minutos, ¿qué es lo que se dice? Muy bien, en este momento no lo podemos ver, pero me voy a sentar contigo a las nueve de la mañana para empezar a resolverlo. en la reunión diaria si hay un problema que me toma más de cinco minutos resolver, no se resuelve en la reunión diaria. Se tiene una reunión ya con la persona. Eso es lo que se hace. ¿Por qué? Porque el resto del equipo tiene cosas que hacer. Y el único que se tiene en el bloqueo es una persona o dos personas. Entonces ya me reúno con esa una o con esa dos. Mientras que todos los demás a trabajar. y por último la ceremonia de revisión. Durante esta ceremonia el equipo presenta al dueño del producto las funcionalidades desarrolladas. O sea, pero ya hay código en vivo. O sea, por ejemplo, pondremos aquí nuestro proyecto y le daremos a un día que quiera. Exacto, ya tiene que hacer las operaciones. Si tú me dijiste que en el primer sprint tenían que estar los dos primeros módulos, tienen que estar los dos primeros módulos. Si no están los dos primeros módulos, aquí es donde viene la parte más divertida. No. Ah, esa es después. Negociar. Esa es una. Y dos. Rogar que no se dé cuenta que no está completo. Exacto. ¿Por qué? Cuando se da una presentación del proyecto y no está completo el proyecto, quien lo sabe con los programadores y están rogando que no le dé clic ahí, por favor, que no le dé clic ahí, por favor, que no diga que vaya ahí, por favor, que no se le ocurra ir ahí, por favor. Y tú tratas de evitar que vaya para allá. pero mágicamente como que los astros dicen. Espéreme. Tú sigue contando. Ok. Porque se está grabando. Ah, ok. Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo pueden llegar a ver el momento? A ver, sí, sí. Sí, efectivamente. ¿Todo claro? ¿Dudas? No. ¿Qué es lo que se está grabando? Pues, nada más queda decir en este momento la persona que exponía, el principal orador, no se encuentra disponible. y por lo tanto, pues, yo me encuentro aquí para brindar un overview, una vista general a esto que estamos viendo, de esta ceremonia de revisión. Es decir, que, pues, durante esta ceremonia, el equipo llega y comparte en vivo lo que se está exponiendo, es decir, su proyecto, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que, como es una demostración en vivo, las personas pueden interactuar con ella, es decir, incluso las funciones que no están terminadas pueden ser activadas por los dueños. O sea, es por eso que, es importante que nosotros, como desarrolladores, tengamos un control del flujo que estamos desarrollando y, si no lo tenemos, ¿sí? Desarrolladores que desarrollen. Suena que estoy cumpliendo. Ah, ¿sí creen? A ver. No, sí me oye. Entonces, pues, eso, ¿no? Entonces, hay que tener un buen flujo que nos permita evitar contratiempos que a la vista de todos se verían terribles, pero a la vista de mí, pues, se verían deprimentes. Pero, no estoy triste, porque a través de estas cosas nosotros podemos ser mejores porque la finalidad de una ceremonia de revisión es que el interesado sea capaz de visualizar los alcances que ha tenido el proyecto y los alcances que puede tener. Es decir, va a suceder mejoras a lo que se ha hecho o aprobarlas o ya, en un caso muy feo, pues, va a rechazarlas porque no más no funcionan y no estuvieron cuando se pidió. Sí, claro, pero, pues, acá lo interesante y lo que hay que tener en cuenta, en especial para el equipo 1, que creo que está ahí, si no está, pues, qué más, Pero, se pongan a trabajar, por favor. Entonces, hace el último día del sprint, ya pronto, ya vamos a empezar a experimentar esto en vivo y, pues, no se va a mover, o sea, si alcanza a pasar, qué bueno, si no alcanza a pasar, ya no pasaste, ya no sabes, no tienes retroalimentación, pero se ocupa el tiempo que sea necesario. En la práctica, ¿no?, porque, pues, aquí, pues, nunca, nunca es suficiente para nosotros. Hay muy poquito tiempo y ya se va a recorrer. Sí, pero eso, ¿sí? ¿Duras? ¿Todo claro? Eh, no lo he movido porque no quería esperar a usted. Ajá, cómo no. Pero, ¿conté todo esto? Ah, bueno. Como les decía, en la fernada de revisión, lo que más ustedes van a buscar es la negociación y que no encuentre defectos. Porque si encuentra defectos, ahí es donde se pone bonito. ¿Cuál es el problema? Mientras estemos dentro de un sprint, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Porque la última ceremonia ya es la de la entrega y esta no está aquí. Porque la entrega es cuando ya literalmente todo el sistema tiene que ser funcional. y ojo, en cada entrega de sprint puede faltar un módulo, puede fallar una funcionalidad, puede haber una falta de ortografía, no pasa nada. pero, si llegan a la entrega final y falta algo, ahí es donde puede haber muchos problemas legales. aquí en la escuela nada más reprueban y ya, pero pues no pasa nada. Pero en la realidad sí puede haber problemas legales, porque por eso hay un contrato, que en el contrato se establece qué es lo que va a pasar si es que ustedes no entregaron toda la funcionalidad. desde te damos chance de cinco días y no pasa nada hasta bienvenida la demanda. ¿Se pueden llevar al gote? Claro que sí. Por incumplimiento de un contrato. Pues depende. ¿Cuánto vale el software? ¿Medio millón? ¿Tres millones? ¿Cinco millones? ¿Diez millones? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Aquí me dicen las estimaciones de hora. ¿Estamos de acuerdo? Y como lo dije el día de ayer, si sumo todas las horas, había una persona que tenía, bueno, había un proyecto de seiscientas, ¿qué? ¿Cuántas eran? Pero se están trabajando simultáneas. Sí, 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 pero no importa que se estén trabajando simultáneas. son, son, digamos, seiscientos cincuenta horas de todo el proyecto y vamos a suponer que todos cobran igual. ¿Eso es lo de seis mil dólares? Ya, nada más simplemente del trabajo, sin contar licencias, sin contar nada. Eso es solamente para pagar al trabajador. No, por eso, esas son todas las horas que se trabajaron. Esos ya son los salarios, nada más. Solo los salarios. Por eso digo, falta todo lo demás. Entonces, vamos a poner un salario real de las seiscientos cincuenta horas por, vamos a poner un programador pro, un programador pro que a un senior se anda cobrando mil quinientos la hora. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos otra vez. Seiscientos cincuenta horas con un becario. El becario sí cobra, pero anda cobrando alrededor como si fuera el McDonald's, pero no tan feo. cincuenta pesitos es el becario. Entonces, ya están viendo las dimensiones de el costo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro que los desarrollos que ustedes hicieron tienen un costo y lo van a calcular en el tercer parcial tú dime ¿cuánto dinero imaginario quieres? También con Monopoly se acepta esa moneda. ¿Dudas? ¿No hay duda? Ahora, se documentan las ceremonias no se documentan la única que se documenta es esta la de revisión se crea algo que se llama que es la minuta minuta que es una minuta es el reporte de la reunión ciudad de México a veintitrés de marzo del veinte veintidós se reunió el equipo de desarrollo conformado por fulano sutano perengano para dar conformidad de la entrega del proyecto fulanito de tanto se entregaron los módulos fulano sutano perengano funcionalidades sutana se presentó y empieza bla 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 cada empresa va a tener su formato porque no hay un formato estandarizado de una minuta es solo un reporte dudas bien entonces empieza lo bueno la siguiente clase el lunes vamos a tener una hora significa que van a poder pasar dos equipos luego el martes vamos a tener dos horas significa que van a poder pasar de cuatro a cinco equipos y luego el treinta pasan otros dos equipos ¿verdad? es el primer sprint exactamente así que ¿algún voluntario? o por dados el equipo uno ya tenemos un voluntario ¿y el segundo voluntario o dado? lo sé ¿la van a sacrificar? sí la sacrifican así al fin y al cabo ahí está y dice que no hay problema ¿ves? no hay problema ¿qué equipo son? bien el día el día lunes pasa el equipo y sí sobre todo porque la compañera estuvo entusiasmada y dijo sí obvio yo escuché el sí clarísimo el martes recuerden que tenemos una hora en algún lugar así así que tiene que ser 100% presencial así que ¿quién va a ser? ¿la dos? puedo sacrificar a los que están ahí mismo si quieres pase mi equipo para él también no ya está molástico bueno bien yo ocuparé los datos mientras ya tenemos al equipo de lunes ¿duras? es una presentación de lo que digamos recuerda que es una presentación de final de sprint no es una presentación es su proyecto funcionando diciendo se va a entregar módulo fulano o funcionalidad tutana acorde a el sprint que ustedes dijeron divertido ¿no? ¿pero por qué? hasta donde llegue nada más hasta donde llegue sí porque de todas maneras como les dije técnicamente son dos entregas ¿alguna otra duda? además ese día me voy a poner de oh no quiero que me cambies todo esto yo la ve yo la ve el cuadro es correcto lo más rápido las läNS Gracias.